El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció tras reunirse con el presidente chino Xi Jinping que el país asiático otorgará a El Salvador una gigantesca inversión no reembolsable que servirá para desarrollar seis proyectos. Con la cooperación se planea construir un nuevo estadio, una biblioteca nacional en el lugar donde se encuentra la actual en el centro de San Salvador y una planta para potabilizar el agua del lago de Ilopango que surtirá al área metropolitana de San Salvador. Los proyectos incluyen además un sistema de agua potable y otro de aguas negras en el circuito de playas de Surf City, un circuito de calles peatonales, aceras, parques y cableado eléctrico subterráneo en las mismas playas, y finalmente la restauración del sitio arqueológico Joya de Serén. La embajada china en El Salvador difundió una declaración en la que se asegura que los seis proyectos estarán concluidos y en funcionamiento antes de que finalice el periodo de Nayib Bukele. El jueves 5 de diciembre Bukele se reunirá con inversionistas en Shanghái y el sábado partirá hacia Catar para finalizar su gira asiática y tratar temas de cooperación e inversión de acuerdo a la Secretaría de Prensa de la Presidencia. Este es un informe de LaPrensagrafica.com